El Tribunal de los Impíos Pues bien, el Tribunal de los Santos promueve la ley de Dios, sus sagrados diez mandamientos. En cambio, el Tribunal de los Impíos promueve leyes injustas e ideologías. Vemos ya desde San Pablo como su concepción de justicia nos ayuda a comprender qué es lo que sucede ahora en el mundo. Pues bien, si la ley de Dios manda que el matrimonio sea para toda la vida y que el hombre sea hombre de una sola mujer y que la mujer sea mujer de un solo hombre, esa es la ley de Dios que promueve el Tribunal de Dios. Pero ahora viene el Tribunal del Mundo y le dice a los jóvenes, pueden casarse con quien quieran, cuantas veces ustedes quieran, con las personas que ustedes quieran. Y ahí vemos la diferencia entre la ley de Dios y la ley del mundo. Las leyes del mundo son pasajeras. Viene un día un grupo de hombres llamados electores diputados y promueven una forma de pensar. Se van en cuatro años y luego viene otro grupo y así continuamente. Pero la ley de Dios es eterna y si el matrimonio es sagrado, será sagrado hasta el final de los tiempos. Pues bien, hay otras leyes impías que promueve el mundo. La ley de Dios promueve el aborto, promueve leyes como la eutanasia. Mientras la ley de Dios nos dice que hay que cuidar y preservar la vida desde el vientre de las mamás, las leyes y los tribunales impíos le permitan a sus madres, a las madres, acabar con sus hijos en sus vientres. Otra gran diferencia entre la ley de Dios y la ley del mundo. Y así podríamos sacar miles de ejemplos en todo el mundo. Pero lo que debemos de comprender es que la ley de Dios nos da salvación. En cambio, las leyes del mundo conducen a la gente a la perdición. Si la ley de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre hasta el día en que ya no esté contigo. Las leyes del mundo les permiten a los hijos encerrar a sus papás en albergues, en asilos. Algo totalmente injusto. La ley de Dios es el camino de la vida. En cambio, las leyes e ideologías del mundo son camino de perdición. El cristiano, el hombre y la mujer que viene a la iglesia, tiene que saber distinguir perfectamente entre las leyes de Dios y las leyes del mundo. El hombre y la mujer de la iglesia, que procura seguir los mandamientos de Dios, va a tener sabiduría y salvación. Va a tener el respeto de sus hijos y tendrá salvación y bendición en su hogar para siempre. Amén. Amén.